Tengo que mostrar alegría, siempre. Hay que callar, hay que creer. Y hasta ahora te mueves. Claro. A ver, veamos. No nos olvidamos esto. La motivación fue que, este, sacar a mi, a mi gente de adelante. Te sientes como si estuvieras en el cielo ahí. Si te dan un golpe es porque te gusta, estás ahí. ¡Que pelea! ¡Que pelea, hermano! ¡Esa es la promesa que me la había dicho el ratoncito! ¡El público se entusiasma, se para, alientan al doceador Carlos Ríos! ¡Al beso, al beso, vamos, fíjalo! ¡Y vencer Raúl! ¡Los que se quedaron en casa, pena, penita, pena! Es una transmisión de la primerísima radio con voz de mujer, pero que sí sabe de deporte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!